¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? ¿Cuál fue la primera vez que llegué a la institución penal? Fortunio, como gobernador, este es el perdón que usted me dio. Gracias.